Capítulo 7. Sexto pilar, sinceridad. La sociedad humana se mantiene unida por su sinceridad. Una falsedad universal engendraría una desconfianza universal que provocaría una separación universal, si no la destrucción. La vida se hace sana, saludable y feliz, por nuestra arraigada creencia en los demás. Si no confiáramos en los hombres, no podríamos hacer negocios con ellos, ni siquiera podríamos asociarnos con ellos. El timón de Shakespeare nos muestra la miserable condición de un hombre que, por su propia locura, ha perdido toda la fe en la sinceridad de la naturaleza humana. Se aparta de la compañía de todos los hombres y finalmente se suicida. Emerson dice que si el sistema de confianza se retirara del comercio, la sociedad se desmoronaría. Ese sistema es una indicación de la confianza universal que los hombres depositan en los demás. Los negocios, que comúnmente los miopes y los tontos suponen que son todo fraude y engaño, se basan en una gran confianza, la confianza de que los hombres cumplirán con sus obligaciones. No se pide el pago hasta que se entregan las mercancías. Y el hecho de que este sistema haya continuado durante siglos, demuestra que la mayoría de los hombres pagan sus deudas y no desean evitar ese pago. A pesar de todos sus efectos, la sociedad humana se apoya en una sólida base de verdad. Su nota fundamental en la sinceridad. Sus grandes líderes son todos hombres de una sinceridad superlativa, y sus nombres y logros no se dejan perder. Una prueba de que la virtud de la sinceridad es admirada por toda la raza. Es fácil para los insinceros imaginar que todo el mundo es como ellos mismos, y hablar de la podredumbre de la sociedad, aunque una cosa podrida podría perdurar edad tras edad, pues, ¿no es todo amarillo para el ojo ectérico? Las personas que no pueden ver nada bueno en la constitución de la sociedad humana, deberían revisarse a sí mismas. Su problema está cerca de casa. Llaman al bien, el mal. Se han detenido cínica y maliciosamente en el mal hasta que no pueden ver el bien, y todo y todos parecen malos. La sociedad está podrida de arriba a abajo, le oí decir a un hombre hace poco, y me preguntó si yo no pensaba así. Le contesté que lamentaba pensar así, que aunque la sociedad tenía muchos efectos, era sólida en su núcleo, y contenía en sí misma las semillas de la perfección. La sociedad, en efecto, es tan sólida que el hombre que desempeña un papel para el logro de fines totalmente egoístas no puede prosperar, por mucho tiempo, y no puede ocupar ningún lugar como influencia. Pronto se le desenmascara y se le desacredita, y el hecho de que un hombre así pueda, aunque sea por un breve periodo, aprovecharse de la credulidad humana, habla bien de la confianza de los hombres, si bien revela su falta de sabiduría. Un actor consumado en el escenario es admirado, pero el actor que diseña en el escenario de la vida se rebaja a sí mismo a la etnominia y al desprecio. Al esforzarse por aparentar lo que no es, se convierte en alguien sin individualidad, sin carácter, y se ve privado de toda influencia, de todo poder, de todo éxito. Un hombre de profunda sinceridad es una gran fuerza moral, y no hay fuerza, ni siquiera la más alta fuerza intelectual que pueda compararse con ella. Los hombres son poderosos en influencia según la solidez y perfección de su sinceridad. La moralidad y la sinceridad están tan estrechamente unidas, que donde falta la sinceridad, la moralidad, como poder, también falta, porque la falta de sinceridad socava todas las demás virtudes, de modo que se desmoronan y no tienen importancia. Incluso un poco de insinceridad despoja a un carácter de toda su nobleza, y lo hace común y despreciable. La falsedad es un vicio tan despreciable que ningún hombre de peso moral puede permitirse el lujo de juguetear con bonitos complementos, o hacerse el tonto con trivialidades y cualquier ligereza, con el fin de agradar, y ya no es fuerte y admirable, sino que se ha convertido en un débil superficial cuya mente no tiene ningún pozo profundo de poder del que los hombres puedan sacar, ni ninguna riqueza satisfactoria que despierte en ellos una consideración de adoración. Incluso aquellos que son halagados por el momento con la mentira pintada, o complacidos con el engaño hábilmente tejido, no escaparán a esas permanentes corrientes subterráneas de influencia que mueven el corazón y moldean el juicio, hacia cuestiones fijas y finales, mientras que estos engaños diseñados no crean más que ondas momentáneas en la superficie de la mente. Me gustan mucho sus atenciones, dijo una mujer conocida, pero no me casaría con él. ¿Por qué no?, le preguntaron. No me suena, fue la respuesta. Ring true, un término lleno de significado. Se refiere a la moneda que, al ser probada por su anillo, emite un sonido que revela la esterilidad del metal en su totalidad, sin la mezcla de ningún material base. Está a la altura del estándar y pasará en cualquier lugar y en todas partes por su valor completo. Lo mismo ocurre con los hombres. Sus palabras y acciones emiten su propia influencia peculiar. Hay en ellos un sonido inaudible que todos los demás hombres oyen interiormente y detectan instintivamente. Ellos distinguen el anillo falso del verdadero, pero no saben cómo lo saben. Así como el oído externo puede hacer las más delicadas distinciones en los sonidos, el oído interno puede hacer distinciones igualmente sutiles entre las almas. Nadie se engaña en última instancia, sino el engañador. La locura ciega de los insinceros es que, mientras se halagan de sus exitosas simulaciones, no engañan a nadie más que a sí mismos. Sus acciones quedan al descubierto ante todos los corazones. Hay en el oído del hombre un tribunal cuyos juicios no se equivocan. Si los sentidos detectan sin error, ¿no conocerá el alma infaliblemente? Esta infalibilidad interior se manifiesta en el juicio colectivo de la raza. Este juicio es perfecto, tan perfecto que en la literatura, en el arte, en la ciencia, en la invención, en la religión, en todos los departamentos del conocimiento divide lo bueno de lo malo, lo digno de lo indigno, lo verdadero de lo falso, guardando y preservando celosamente lo primero, y permitiendo que lo segundo perezca. Las obras, las palabras y los hechos de los grandes hombres son las herencias de la raza, y ésta no se despreocupa de su valor. Mil hombres escriben un libro, y sólo uno es una obra de genio original. Sin embargo, la raza selecciona a ese, lo eleva y lo preserva, mientras consigna al olvido a los 999 copistas. Diez mil hombres pronuncian una frase en una circunstancia similar, y sólo una es una frase de la sabiduría divina, pero la raza selecciona esa frase para guiar a la posteridad, mientras que las otras frases ya no se escuchan. Es cierto que la raza mata a sus profetas, pero incluso esa matanza se convierte en una prueba que revela el verdadero anillo, y los hombres detectan sus soplos. El asesinado ha llegado a la norma, y el acto de su asesinato se conserva como prueba infalible de su grandeza. Al igual que la moneda falsa se detecta y se devuelve al crisol, mientras que la moneda de ley circula entre todos los hombres y se valora por su valor, la palabra, el hecho o el carácter falso se perciben y se dejan caer en la nada de la que surgieron, una cosa irreal, impotente, muerta. Las cosas falsas no tienen ningún valor, ya sean baratijas u hombres. Nos avergonzamos de las limitaciones que intentan pasar por el artículo genuino. La falsedad es barata. El farsante se convierte en un sinónimo, es menos que un hombre, es una sombra, un fantasma, una mera máscara. La verdad es valiosa. El hombre de corazón sano se convierte en un ejemplo, es más que un hombre, es una realidad, una fuerza, un principio moldeador, por la falsedad todo se pierde, incluso la individualidad se disuelve porque la falsedad es la no entidad, la nada. Con la veracidad se gana todo, porque la veracidad es fija, permanente, real. Todo lo que importa es que seamos reales, que no alberguemos ningún deseo de parecer otra cosa que lo que somos, que no simulemos ninguna virtud, que no asumamos ninguna excelencia, que no adoptemos ningún disfraz. El hipócrita cree que puede guiñar el ojo al mundo y a la ley eterna del mundo. No hay más que una persona a la que engaña, y es a sí misma, y por ello la ley del mundo le inflige su justo castigo. Hay una vieja teoría de que los excesivamente malvados son aniquilados. Creo que ser un farsante es lo más cercano a la aniquilación que un hombre puede llegar a tener, porque hay un sentido en el que el hombre ha desaparecido, y en su lugar no hay más que un espejismo de farsas. Ha descendido al infierno de la aniquilación que tantos temen, y pensar que un hombre así puede prosperar es pensar que las sombras pueden hacer el trabajo de las entidades, y desplazar a los hombres reales. Si alguien piensa que puede construir una carrera exitosa sobre las pretensiones y las apariencias, que se detenga antes de hundirse en el abismo de las sombras, porque en la insinceridad no hay suelo sólido, ni sustancia, ni realidad, no hay nada sobre lo que pueda sostenerse, ni material con el que construir, sino que hay soledad, pobreza, vergüenza, confusión, temores, sospechas, llantos, gemidos y lamentos. Porque si hay un infierno más bajo, más oscuro, más sucio que todos los demás, es el infierno de la insinceridad. Cuatro hermosos rasgos adornan la mente del hombre sincero, son, guión, 1, la sencillez 2, atractivo 3, penetración 4, poder la sencillez es la naturalidad, es el ser simple, sin adornos falsos o extraños. ¿Por qué todas las cosas de la naturaleza son tan bellas? Porque son naturales. Las vemos tal y como son, sin que quieran parecerlo, porque en realidad no quieren parecerlo, porque en realidad no quieren parecer lo contrario. No hay hipocresía en el mundo de la naturaleza fuera de la naturaleza humana. La flor que es tan bella a todos los ojos perdería su belleza a todos los ojos si la naturaleza la miráramos en, la realidad, y su belleza y perfección nos alegrara y asombrada. No podemos encontrar en ninguna parte un defecto y somos conscientes de nuestra incapacidad para mejorar nada, incluso hasta lo más insignificante. Todo tiene su propia y peculiar perfección y brilla en la belleza de la simplicidad inconsciente. Uno de los gritos sociales modernos es volver a la naturaleza. Generalmente se entiende como una cabaña en el campo y un pedazo de tierra para cultivar. De poco servirá ir al campo si nos llevamos nuestras vergüenzas con nosotros, y cualquier barniz que pueda aferrarse a nosotros puede también lavarse justo donde estamos. Es bueno que los que se sienten agobiados por las convenciones de la sociedad vuelen al campo y búsquen la tranquilidad de la naturaleza, pero fracasará si no es un medio para esa redención interior que nos devolverá a lo simple y a lo verdadero. Pero aunque la humanidad se ha alejado de la simplicidad natural del mundo animal, está avanzando hacia una simplicidad superior, divina. Los hombres de gran genio lo son por su simplicidad espontánea. No son ajenos, son. Las mentes menores estudian el estilo y el efecto. Desean destacar en el escenario del mundo, y por ese impío deseo están condenados a la mediocridad. Hace poco me dijo un hombre, daría 20 años de mi vida por poder escribir un himno inmortal. Con tal ambición un hombre no puede escribir un himno. Quiere posar. Está pensando en sí mismo, en su propia gloria. Antes de que un hombre pueda escribir un himno inmortal, o crear cualquier obra inmortal, debe dar, no 20 años de su vida a la ambición, sino que su puede hacer cualquier cosa grande, y debe cantar, pintar, escribir, de 10.000 experiencias amargas, 10.000 fracasos, 10.000 conquistas, 10.000 alegrías. Debe conocer Getsemaní, debe trabajar con sangre y lágrimas. Conservando su intelecto y sus facultades morales, y volviendo a la sencillez, el hombre se hace grande. No pierde nada real. Solo se desprenden de las falsedades, revelando el oro estándar del carácter. Donde hay sinceridad siempre habrá simplicidad, una simplicidad del tipo que vemos en la naturaleza, la hermosa simplicidad de la verdad. El atractivo es el resultado directo de la simplicidad. Esto se ve en el atractivo de todos los objetos naturales, a los que nos hemos referido, pero en la naturaleza humana se manifiesta como influencia personal. En los últimos años, ciertos pseudo místicos han estado anunciando la venta del secreto del magnetismo personal, por muchos dólares, mediante el cual pretenden mostrar a las personas vanas cómo pueden hacerse atractivas a los demás por ciertos medios ocultos, como si el atractivo pudiera traerse y venderse, y ponerse y quitarse como el polvo y la pintura. Tampoco es probable que las personas que están ansiosas por ser consideradas atractivas lleguen a serlo, ya que su vanidad es una barrera para ello. El mismo deseo de ser considerado atractivo es, en sí mismo, un engaño, y conduce a la práctica de numerosos engaños. Se infiere, también, que tales personas son conscientes de carecer de los genuinos atractivos y gracias de carácter, y están en la búsqueda de un sustituto, pero no hay sustituto para la belleza de la mente y la fuerza de carácter. El atractivo, al igual que el genio, se pierde al ser codiciado, y lo poseen quienes tienen un carácter demasiado sólido y sincero para desearlo. No hay nada en la naturaleza humana, ni el talento, ni el intelecto, ni el afecto, ni la belleza de los rasgos, que pueda compararse en poder de atracción con esa solidez de mente y la integridad del corazón que llamamos sinceridad. Hay un encanto perene en un hombre o una mujer sinceros, y atraen sobre sí los mejores especímenes de la naturaleza humana. No puede haber encanto personal aparte de la sinceridad. Puede haber, y hay, encaprichamiento, pero este es una especie de enfermedad, y es muy diferente del vínculo indisoluble que une a las personas sinceras. La infatuación termina en una dolorosa desilusión, pero como no hay nada oculto entre las almas sinceras, y se mantienen en ese sólido terreno de la realidad, no hay que mostrar ninguna ilusión. Los líderes entre los hombres atraen por el poder de su sinceridad, y la medida de su sinceridad es la gran puede ser el intelecto de un hombre nunca puede ser un líder permanente, y guía de los hombres a menos que sea sincero. Durante un tiempo puede navegar alegremente en la corriente de la popularidad, y creerse seguro, pero es sólo que pronto puede caer más bajo en el odio popular. No puede engañar al pueblo durante mucho tiempo con su fachada pintada. Pronto mirarán detrás y descubrirán de qué material espurio está hecho. Es como una mujer con la cara pintada. Ella cree que es admirada por su complexión, pero todos saben que es pintura, y la desprecian por ello. Tiene un admirador, ella misma, y el infierno de la limitación al que todos los insinceros se comprometen es el infierno de la autoadmiración. Las personas sinceras no piensan en sí mismas, en su talento, en su genio, en su virtud, en su belleza, y como son tan inconscientes de sí mismas, atraen a todos, y se ganan su confianza, su afecto y su estima. La penetración pertenece a los sinceros. Todas las farsas se desvelan en su presencia. Todos los simuladores son transparentes para el ojo escrutador del hombre sincero. Con una mirada clara, él ve a través de todas sus endebles pretensiones. Los embaucadores con bajo su fuerte mirada, y quieren alejarse de ella. El que ha despojado su corazón de toda falsedad, y sólo alberga lo que es verdadero, ha adquirido el poder de distinguir lo falso de lo verdadero en los demás. No se engaña quien no se engaña a sí mismo, como los hombres, mirando a su alrededor los objetos de la naturaleza. Los distinguen infaliblemente como una serpiente, un pájaro, un caballo, un árbol, una rosa, etc. Así el hombre sincero distingue entre la variedad de caracteres. Percibe en un movimiento, una mirada, una palabra, un acto, la naturaleza del hombre, y actúa en consecuencia. Está en guardia sin sospechar. Está preparado para el pretendiente sin ser desconfiado. Actúa desde el conocimiento positivo, y no desde la sospecha negativa. Los hombres están abiertos a él, y él lee su contenido. Su juicio penetrante llega hasta el centro de las acciones. Su conducta directa e inequívoca refuerza en los demás lo bueno y avergüenza lo malo, y es un bastón de fuerza para los que aún no han alcanzado su solidez de corazón y cabeza. El poder va acompañado de la penetración. La comprensión de la naturaleza de las acciones va acompañada del poder de conocer y tratar todas las acciones, de la manera correcta y mejor. El conocimiento es siempre poder, pero el conocimiento de la naturaleza de las acciones es un poder superlativo, y quien lo posee se convierte en una presencia para todos los corazones y modifica sus acciones para el bien. Mucho después de que su presencia corporal haya desaparecido, sigue siendo una fuerza moldeadora en el mundo y es una realidad espiritual que trabaja sutilmente en las mentes de los hombres y los moldea hacia fines sublimes. Al principio su poder es local y limitado, pero el círculo de la rectitud que ha puesto en movimiento continúa extendiéndose y ampliándose hasta abarcar el mundo entero, y todos los hombres son influenciados por él. El hombre sincero imprime su carácter en todo lo que hace, y también en todas las personas con las que entra en contacto. Habla una palabra a tiempo, y alguien queda impresionado, la influencia se comunica a otro y a otro, y al momento algún alma desesperada a diez mil millas de distancia la escucha y es restaurada. Tal poder es la prosperidad en sí misma, y su valor no debe ser valorado en moneda. El dinero no puede comprar las joyas inapreciables del carácter, pero el trabajo en la acción correcta sí puede, y aquel que se hace sincero, que adquiere una robusta solidez en todo su ser, se convertirá en un hombre de singular éxito y raro poder. Tal es el fuerte pilar de la sinceridad. Su poder de sostén es tan grande que, una vez que está completamente erigido, el templo de la prosperidad es seguro. Sus paredes no se desmoronarán, sus vigas no se deteriorarán, su techo no se derrumbará. Se mantendrá en pie mientras el hombre viva, y cuando haya fallecido continuará proporcionando un refugio y un hogar para otros a través de muchas generaciones.